Hey, soy Alex Urgo de la A la Z, Oliver de Music Maker, haciendo música inspirada por el Kray del Tiempo de Dios, Miss Kray 2015. AB Music, la calidad musical, Oliver de Music Maker. Al enemigo vamos a darle, vamos a darle castigo, que vamos a darle castigo. Al enemigo vamos, vamos a darle castigo, porque en vez de becar ahora me arrodillo. Al enemigo vamos, vamos a darle castigo, que vamos a darle castigo. Al enemigo vamos, vamos a darle castigo, que vamos a darle castigo. Es que al enemigo yo castigo cuando me arrodillo, por eso es que en mi rap yo sueno bien agresivo. Hoy que Cristo me llamó, me cogió desde el vientre de mi madre para llevar el mensaje, el que tenga hambre. Oye pana, deja esa vida mundana, es que del dinero tú te afanas. No inventes, que es lo que es, así será. Y lo que busca, 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 entonces busca de Jehová. Es que yo sé que lo que tengo es por gracia, pero el más bendecido de rodillas pasa. Conéctate y busca de su luz, que es la mejor vida, está con Jesús. Así que deja un lado todo lo que te entretiene, placer es droga y dinero. Así que deja un lado todo lo que te entretiene, WhatsApp, YouTube y Facebook. Al enemigo vamos a darle, vamos a darle castigo, que vamos a darle castigo. Al enemigo vamos, vamos a darle castigo, porque en vez de becar ahora me arrodillo. Al enemigo vamos, vamos a darle castigo, que vamos a darle castigo. Al enemigo vamos, vamos a darle castigo, que vamos a darle castigo. Aferrate a la Biblia y aferrate a su promesa Y en el nombre de Jesús se echa a un lado la pereza Navega por la página de la Biblia Y serás bendecido tú y tu familia Pasa más tiempo arrodillado Pa' que cortes la cadena del pecado Que te tiene atado y ten cuidado Que ahora el lobo anda disfrazado De caperucita sexy para incitarte al pecado Y necesita conectarte con la fuente de vida Y deja de aparentar vida de fantasía Recuerda que Dios puede verte desde arriba Deja de dañar tu mente con pornografía Por eso camina firme y enfócate Síguenle y creenle Vamos a activar tu fe Arrodíllate que así todo lo malo perece Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así que deja un lado todo lo que te entretiene Braceres, droga y dinero Así que deja un lado todo lo que te entretiene WhatsApp, YouTube y Facebook Al enemigo vamos a darle Vamos a darle castigo ¿Qué? Vamos a darle castigo Al enemigo vamos a darle castigo Porque en vez de pecarla ahora me arrodillo Al enemigo vamos a darle castigo ¿Qué? Vamos a darle castigo Al enemigo vamos a darle castigo ¿Qué? Vamos a darle castigo Porque es tiempo de castigar al enemigo Es tiempo de pasar más tiempo arrodillado Y no más tiempo conectado al Facebook y al WhatsApp Recuerda No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre Tú lo sabes como ves Haciendo música inspirada por el rey Oliver The Music Maker AB Music La calidad musical El tiempo de Dios The Mixtape The Mixtape Mixtape